Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Comienza Conmigo. Mi nombre es Perla y en este video vamos a hablar acerca de cuándo podemos manejar un auto después de una operación. Antes que nada debemos de seguir las instrucciones que nos da nuestro cirujano. No manejes si estás tomando medicamentos narcóticos contra el dolor como bicodín. En general es posible empezar a manejar sin peligro una vez transcurridos los siguientes plazos. Después de cualquier operación con sedación, medicación intravenosa, 24 horas. Después de anestesia general, 24 horas. Después de una cirugía menor, biopsia, vasectomía, dos días. Después de una apendicectomía, una reparación de hernia o una silesistectomía laparoscópica, una semana. Después de una laparotomía, histerectomía, cesárea, operación de próstata, intestino o cualquier otra cirugía mayor, tres semanas. Después de una operación de bypass coronario o cirugía en la espalda, cuatro semanas. Y hasta aquí dejamos este video. Este video es muy cortito. Espero que les haya informado y les haya orientado. Y no me despido sin antes decirles cuídense, amense y respetense. Ah, y se me olvida, por cierto, que al final de todos los videos aparecen dos videos. Uno recomendado por YouTube y el otro es la serie de histerectomía y ofurectomía. En donde si das clic en ese video, en esa serie, vas a tener una guía completa referente a cuidados necesarios durante tu recuperación. Y aunque no lo creas, todas las preguntas y dudas que surgen durante la recuperación ya están en esos videos. Y ahora sí, bye.